¿Señor Harker? Me alegro que llegara a Sinovelet. ¿El conte Drácula? Yo soy Drácula. Sea bienvenido a mi casa. No lo pude esperar personalmente, pero creo que encontró lo que deseaba. Gracias, señor. Ha sido muy generoso. Lo merecía tras su larga jornada. Sí, fue una larga jornada. Y fatigoso, sin duda. Permítame mostrarle su habitación. Gracias. Ya me fastidié, Bubu. Voy a escaparme de aquí. ¿Por qué, Yogi? Todo lo que oigo es... ¡Mira los osos! ¡Mira los osos! ¡Mira los osos! ¡Ya basta! ¡Pues escaparme del parque! ¿Pero cómo vas a engañar al vigilante, Yogi? Haré uso de mi estratégica. Mira esto. ¿Fue corto tu viaje, Yogi? Pues no creas que estoy desanimado. Tengo que irme. Como sé que no todo el mundo ha tenido un pájaro carpintero en la familia, me imagino que ustedes querrán saber cómo empezó la vida de nuestro emplumado actor cómico. ¡Oh, no! ¿Otra vez eso, jefe? Lo que voy a contarles es la auténtica y verdadera historia. En la época en que pasó esto, tenía yo una casa de campo en Sherwood, un bosque a corta distancia de Hollywood. ¡No, bravo, 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 bravo! ¡A la serie! ¡Mira los patán! ¡Llegaste demasiado tarde! ¡A la serie! ¡A la serie! ¡A la serie! Gracias.